Música Muchas gracias a Centro Cultural Alberdi y a su responsable que es el artista José Luis Castro quiero agradecer también especialmente a Erika Vidovic que colaboró durante muchas, muchas horas en el montaje de esta muestra y en las sugerencias y propuestas que fuimos debatiendo y armando para que esto fuera realidad así que bueno, y obviamente agradecer a todos los amigos y amigas que están aquí presentes bueno, este es mi trabajo y espero que lo disfruten, gracias hasta el 11 de septiembre hasta la muestra